Es tiempo para el espectáculo del Top 7 Kia y empezamos con el trepidante contraataque de un demoledor Baskonia. Shane Larkin ofrece un perfecto servicio por la espalda a un Kim Tilly que revienta largo dos manos en una fulgurante acción a ambos lados de la pista. Edwin Jackson sigue divirtiéndose y eso es un gran problema para los rivales y sus caderas. En esta jugada, el frontez deja sentado a Rabaseda con un movimiento letal y acaba notando una bella suspensión. Con Jackson en pista, Movistar Estudiantes parece estar jugando en el mismísimo Racker Park. Jugada perfecta de David Navarro. Spring con balón inmejorable sorteando a tres rivales, parada impecable a un tiempo y suave sonido final besando la red. Y todo esto sobre la bocina. En este nuevo mundo hipster, Otelo Hunter quiso marcar su propia tendencia rompiendo con el alley-oop clásico. Esta vez, Hunter nos propone un preciso giro en el aire para hundir de espaldas en el aro, el meticuloso envío de Luka Doncic. Declaración de intenciones de Pablo Aguilar. Si le invitan a destrozar el aro, el nazarí no tendrá dudas. Aguilar aprovecha el despiste en la defensa estudiantil para levantar un vuelo formidable y reventar el aro con un colosal mate a una mano. A veces, el tan buscado héroe es el hombre menos esperado. Y si no, que se lo pregunten a Artem Bustovoy. En un rocambolesco encuentro con final feliz para los gallegos, el pivote ucraniano dio el triunfoso equipo con esta canasta por elevación ante Vítor Faberani. Bustovoy extendió su terno brazo para llegar hasta la gloria. Y la mejor acción de la semana también gana un partido. ¡Y qué partido! Con este intuitivo palmeo de Javi Beirán, Liderostar Tenerife asaltó el Buesarena. El madrileño inicia la jugada, acompaña pacientemente la penetración de White y es el más rápido para ganar un rebote de auténtico oro que le dio la vuelta al marcador. Astuta acción de Beirán, rey de este vibrante top 7 Kia de una décima jornada no apta para cardíacos.